Se metió un demonio en mi propiedad Pude disparar, yo lo pude ver y pude disparar Fuera de mi monte, que me dio Jehová Fuera de mi monte, que me dio Jehová Fuera de mi monte Fuera de mi monte, espíritu del diablo Fuera de mi monte, demonio de mentresa Fuera de mi monte, espíritu de pereza Fuera de mi monte, demonio de pobreza Fuera de mi monte, yo lo pude ver y pude disparar Yo lo pude ver y pude disparar Fuera de mi monte, que me dio Jehová Fuera de mi monte, que me dio Jehová Fuera de mi monte Fuera de mi monte, espíritu del diablo Fuera de mi monte, demonio de lascivia Fuera de mi monte, espíritu de envidia Fuera de mi monte, en el nombre de Cristo Fuera de mi monte, espíritu de pereza Fuera de mi monte, demonio de pobreza Fuera de mi monte, espíritu de tristeza Fuera de mi monte, demonio de la cibia Fuera de mi monte Me metí un intruso en mi propiedad Me metí un demonio en mi propiedad Saqué mi escopeta y le caí atrás Sobé mi escopeta y le cogí atrás Yo le pude ver y pude disparar Yo lo pude ver y pude disparar Fuera de mi monte, que me dio Jehová Fuera de mi monte, que me dio Jehová Fuera de mi monte Fuera de mi monte, espíritu del diablo Fuera de mi monte, demonio de pereza Fuera de mi monte, espíritu de mentresa Fuera de mi monte, demonio de pobreza Fuera de mi monte Yo lo pude ver y pude disparar Yo lo pude ver y pude disparar Fuera de mi monte, que me dio Jehová Fuera de mi monte, que me dio Jehová Fuera de mi monte Fuera de mi monte, espíritu del diablo Fuera de mi monte, demonio de pereza Fuera de mi monte, espíritu de tristeza Fuera de mi monte, demonio de la cifra Fuera de mi monte, espíritu de envidia Fuera de mi monte Fuera de mi monte Fuera de mi monte En el nombre de Cristo Fuera de mi monte En el nombre del Señor Fuera de mi monte